Hola, hola Facebook, hola Instagram. ¿Cómo están chicos? Vamos a esperar tantito para conectarme bien. Hola, hola, ya se están conectando. Hola, Andrea, hola. Me conecté tres minutos después de las ocho, pero vamos a darle un minutito para ver si alguien más se conecta. Hola, ¿cómo están? Hola, por acá, hola. Hoy se me hizo un cafecito. Abraham, hola. Cata, hola. Bienvenidos. ¿Cómo están chicos? Qué gusto tenerlos por aquí otra vez. El miércoles pasado no estuve porque, como les platiqué, anduve en Tijuana, que fui... En Facebook veo que se están conectando, pero no me salen los nombres, no sé por qué. Qué raro. Rocío, Mariel, hola. Les digo que la semana pasada no hicimos un live porque estuve en Tijuana, fui a una plática con un veterinario que es uno de los másteres de doTERRA, de los aceites esenciales que saben que uso, sobre todo para cosas conductuales y así. La verdad es que son una súper herramienta que facilitan mucho el adiestramiento y fui a una plática que hizo este veterinario que fue específica para veterinarios y adiestradores. Gracias a Dr. Lali, que nos invitó. Así que estuvo bien, padre. Mariel, hola. Este, ya tenemos programado un... Un live con los temas de los aceites y talleres y así ya luego les platicaré. Frida, ven. Frida. Ven aquí. Este, ya luego les iré, les iré platicando. Ven aquí. Eso, bonita, muy bien aquí. Toma. Perdón, es que si no, la perrita se pone a hacer sus locuras. Este, ya luego les iré platicando, les platicaré. Hoy vamos a hablar de, como vieron, este, del buen manejo de la correa, ¿no? Cómo gestionar la correa adecuadamente, su buen uso, por qué nos jala de la correa, qué podemos hacer, algunos tips y así. Ahora, este tema realmente es como muy enriquecedor si es que ustedes me van platicando, este, cómo manejan la correa con sus perritos, ¿no? Así compartimos experiencias y así. Entonces, bueno, pues vamos a entrar. Ya esperamos un ratito, vamos. Les digo que, no sé por qué, en Facebook no me están saliendo los comentarios. Ya tengo muchos conectados y no veo, desliza hacia la izquierda. Pero no sé por qué, no sé qué pasa, que no me salen los comentarios. ¿Alguien sabe por qué? Mudo silencioso activado. Desliza hacia la, perdón, eh, Instagram, desliza hacia la izquierda para mostrar los comentarios. Pues eso hago, pero no me sale. A ver, Facebook los saco y vuelvo a entrar, a ver si salen bien. Espérenme, perdón. Discúlpenme, chicos. Discúlpenme, chicos. No sé qué está pasando con mi Facebook. A ver, ahí va otra vez. A ver si ya, porque si no, no me van a salir los comentarios y no sé por qué. Hola, me, bienvenida. A ver. No, esta vez estoy igual. No sé por qué. Bueno. Pues no sé, chicos, no sé qué pase. Pero pues si quieren vamos a empezar acá por el tema, porque si no, este, esto se va a alargar mucho. A ver, última. Ven, Frida. Ven, Frida. Toma. Frida. Ven, monita. Ven. Ven, monita. Quédate aquí. A ver, sé buena. Bueno. Este, ya. Vamos a empezar el tema. No sé qué pasa en Facebook, que no puedo ver los comentarios, no me lo explico. Pero bueno, si quieres, si alguien en Facebook me está escribiendo, este, escríbanme y luego pues les contesto. Les escribo, ¿no? Y les contesto. Porque pues no, no me reacciona. Entonces, bueno, vamos a empezar así, este, si en Facebook me quieren escribir y terminando veo si alguien me escribió y les contesto, les escribo, ¿sale? Entonces, a ver, y vamos a hablar de el paseo y el buen manejo de la correa. Lo primero que yo creo que tenemos que entender es que el ir atado, ¿no? Un perro ya sea con el cuello, con el collar o con arnés y eso, pues no es natural para ellos, ¿no? Este, ya los hemos socializado, este, o agregado a nuestras sociedades hace muchos años, todo, pero bueno, no es natural ir atados. Para ellos lo natural es, hola, ah, ya los veo, muy bien, qué bueno. Este, para ellos lo natural, pues es decir, sueltos y tranquilos y poder ir olfateando y así. Entonces, este, pero bueno, la correa es algo que se debe de usar, no sé bien en otros países, yo creo que es más o menos igual aquí en la ciudad, por lo menos en la Ciudad de México hay una ley que dice que los tienes que traer, este, con correa todo el tiempo. Hay lugares, hay parques específicos donde se pueden soltar, pero básicamente, quédate aquí bonita, aquí, eso, siéntate, eso, perdón, este, básicamente nada más en estos lugares los puedes soltar y ya, ¿no? Entonces, pero bueno, parte de nuestra responsabilidad es enseñarles a tener un buen uso de esta herramienta que es la correa, que realmente funciona, funciona muy bien siempre y cuando se pueda usar, se sepa usar, porque mucho de los problemas que tienen los perros, sobre todo de reactividad, vienen por un mal uso de la correa, ¿sale? Entonces, primero, esto, les voy a, les voy a decir que yo no soy muy partidaria del caminado junto, saben este caminado junto, no que, no que vaya tranquilamente junto a ti, sino el caminado junto donde mantienes al perro con una correa de 20 centímetros, ¿no? O 30 centímetros y el perro va caminando recto con la cabeza en alto o mirándote todo el tiempo. Esto me parece que es bueno que lo sepan, ¿no? El junto en algunos momentos para algunas cosas es bueno que lo sepan hacer, sobre todo por seguridad, pero creo que un paseo así pues no es natural para ellos, ni estoy segura que ni lo disfrutan. Luqui, hola. Entonces, sí se debe de enseñar, pero realmente para cosas como muy puntuales, ¿no? La correa tiene como finalidad tener seguro al perro, entonces se me hace, hola, se me hace como mucho más importante sí saber usar la correa, pero creo que hay que ponerle atención a una buena llamada, ¿no? Por si se te suelta o lo que sea que tú le digas ven y venga. Un control de banquetas bien fijo, que no se cruce la banqueta y te lo vayan a atropellar. Una buena socialización con todos los estímulos de la calle. Carla, bienvenida. Que no sea muy reactivo con perros, con niños, con motos y no comer del piso, ¿no? Porque luego tenemos animalitos que van como aspiradoras con todo, ¿no? Hola. Entonces, este, ¿qué correa usar? ¿Qué correa es la que yo recomiendo? Pues realmente la que yo recomiendo mucho es como la de posiciones, ¿sabes? La que la puedes cambiar el largo de la correa y que la puedes poner un poco más corta cuando es todos los errores de mis hijas. ¡Ay, Luqui! Luqui, pero Luqui es una de nuestras alumnas ahora en el curso que empezamos el domingo, que estamos muy contentos. Entonces, Luqui, pues no te preocupes que vamos a ver todo eso. Entonces, a mí me gusta mucho esta correa de posiciones. Si soy muy fan de, o soy más fan del collar o del arnés, yo creo que va a depender mucho del perro, de lo que se utilice y lo que para el perro sea cómodo. Si me preguntan individualmente, a mí me parece mucho más sencillo y más cómodo utilizar arnés. Y bueno, la placa, o sea, el collar para la placa de identificación, que esa pues no puede faltar, ¿no? Entonces, este, vamos a ver, les voy a dar unos tips para el buen uso de la correa. Acuérdense que si quieren irme platicando, vayanme platicando cómo manejan la correa con sus perritos. Primero, para ver, acuérdense que el perro no es una maquinita que le podemos mover un switch y ya, ¿no? Y no les puedo dar un tip como, a ver, haz A y B y va a caminar perfecto con la correa, ¿no? Es como un todo. Acuérdense que es un ser vivo que tiene emociones y que tiene vicios también de comportamiento y que tiene miedos, etc. Entonces, hay que analizar todo eso. Entonces, lo primero sería determinar por qué jala de la correa, ¿sí? Para resolver el problema, tenemos que ver por qué jala de la correa. ¿Por qué puede jalar? Por miedo, ¿no? Porque está muy nervioso en la calle, tenga miedo de lo que hay a su alrededor, ¿sí? Y puede ser reactivo a otros perros, ¿no? O a otros perros, a niños, a motos, lo que sea. Y entonces, la reactividad puede ser que se retraiga y no quiera avanzar o puede ser que vaya, se quiera escapar o lo que sea. Y la urgencia por llegar a algún lado, esto pasa cuando se dan cuenta, no sé si les ha pasado que van caminando o así, se dan cuenta que van a llegar al parque donde siempre van, ¿no? Y entonces, bueno, ya están los perros, así ansiosos de avanzar y avanzar, avanzar. También hay que ver, hola, Rosy, ¿por qué? No, ¿cómo salimos de casa? El ritual de poner el collar, poner la correa, abrir la puerta, salir de casa, todo esto debe de ser en paz. No me importa que salgan adelante o que caminen adelante o atrás de ustedes, eso no importa, el punto es que vayan en paz. Y salir de casa en un estado tranquilo va a determinar mucho cómo va a estar en el paseo. Por supuesto, tener sus necesidades cubiertas. Ya sé que soy muy necia con esto, pero un perro equilibrado, es lo que se los digo, un perro equilibrado no tiene necesidad y no es reactivo, ni agresivo, ni nada. Hola, mi perro tiene cinco meses, hasta ahora salimos solo tres veces a caminar. Va tranquilo y logro que se sienta en las esquinas, ¿ok? Sí tenemos que esperar para cruzar, pero cuando estamos a media cuadra de llegar, comienza a tirar de la correa, de la cadena, ¿sí? Cuando están a media cuadra de llegar al lugar o a tu casa. Pero es lo mismo, o sea, él sabe, ¿sabes qué pasa, Rocío? Él sabe que están a media cuadra de llegar y se emociona. Entonces lo mejor que puedes hacer ahí es pararte, ignorarlo un poquito, pararte tranquilamente. Puede ser ignorarlo o llamar su atención un poco a la casa. Sí, yo creo que se emociona y ya quiere llegar, ya quiere llegar, ya quiere llegar. Entonces tienes que trabajar mucho el autocontrol y tienes que trabajar, te digo, pararte, esperar a que se calme, ir avanzando. Otra vez va a jalar, pararte, esperar a que se calme, ir avanzando. ¿Qué haces, bonita? Ven, ven. Muy bien, aquí quédate. Este, puede ser, Rocío, que los primeros días, en esa media cuadra, te tardes 40 minutos. Porque vas a avanzar un paso y va a correr otra vez porque ya vamos a llegar. Ya tienes que parar a que se calme y otra vez, cuando se calme, premia y así vas avanzando poco a poco. Este, entonces, estaba en, ¿por qué, no? Una de las razones es tener las necesidades cubiertas. Una de las necesidades es las necesidades mentales. Y aquí trabajamos el autocontrol y entonces no tiene estas, esta explosión, ¿no? Como, como tu perrito. Pero es normal, también tienes cinco meses. Entonces hay que, pues, darle, darle chance. Pero sí es muy importante que lo trabajes desde ahorita. Y ten mucha paciencia. Te digo, en esa media cuadra, luego me contarás. Es más, cuéntanos después. Te puedes aventar 40 minutos en esa cuadra, te lo firmo. Porque vas a dar un paso y otra vez, y un paso y otra vez. Pero conforme lo vayas haciendo, en unos días, va a entender que tiene que estar en la tranquilidad. Entonces, acuérdense que, ¿por qué estamos viendo? ¿Por qué jala de la correa? Porque es un todo, ¿sí? Entonces hay que ver, este... Esta loca. Hay que ver como la base, como la causa y trabajar sobre ello. Abran, mi cachorro Lola le da por morder su correa. Ven, monita, ¿qué te pasa hoy? Anda muy loquita esta niña hoy. Mi cachorro Lola le da por morder su correa y pareciera que ella solita quiere pasearse. Quiere subir las escaleras. Empiezas a jalarla, tiene cuatro meses como resistiéndose a subir. A ver, son dos cosas. Abran, le da por morder su correa. Esto puede ser que esté súper jugando con la correa, ¿no? Que sea un gran juego. Entonces, le tienes que enseñar, o sea, no morderla. Ahora, este, lo puedes hacer en casa, con la correa en el piso y que no la muerda, ¿no? Básicamente. O sea, enseñarle a que no la muerda. Y lo de subir las escaleras, si tiene cuatro meses, me parece natural. Puede ser que le dé miedo. Entonces, no la forces, no la jales, porque si tú estás forzando que suba a fuerza, ¿sí? Más miedo y más aversión le puede agarrar a las escaleras. Entonces, más bien, o la motivas con un juguete, con un premio o así, o a mí me pasaba con Frida. Yo vivo en un cuarto piso. Y Frida, hasta hace un mes, no subía ni bajaba escaleras. O sea, así se frenaba, así de, no, no. O sea, no había manera. Y yo, pues, no la forzaba. Básicamente, la, la, con un premio le decía, ve, monita, ven. Yo subía, bajaba, así, a ver si me seguía. Y si no lo hacía, entonces la cargaba y ya. Y ya, hasta que un día, pues ya, se aventó y ya lo hizo. Entonces, está, pues tiene cuatro meses apenas, ¿no? Entonces, este, dale chance. Andrea, mi perrito es un poco loca al salir. Sale, le ponemos el arnés y la sacamos a jugar en el pasaje. Sube al auto, no vamos al parque. Y al llegar, se vuelve a llenar de energía. Se baja y empieza, nos vamos al parque. Y empieza a tirar al llegar y se va con su pelotita en el hocico. Sale y le ponemos el arnés y la sacamos a jugar. Sube al auto y nos vamos al parque. Y al llegar, se vuelve a llenar de energía. Se baja y empieza a tirar. Y se, o sea, cuando se baja al parque, otra vez se llena de energía. Este, pues es normal, ¿no? Que ella en el parque se emocione. Lo que puedes hacer es como que el proceso de bajar del coche y llegar al parque, que sea tranquilo. O sea, trabaja, por ejemplo, la orden de que no se baje del coche hasta que tú se lo digas, ¿no? Entonces mantienes la puerta medio abierta y hasta que tú le digas vamos, o sal, o baja, o lo que sea, entonces ya que salga. Ve como paso a paso, ve calmando como paso por paso. A ver, en Facebook. Saludos, felicidades por tus pláticas. Gracias, Martín. Saludos desde Santa Fe. Eres, ¡oh, qué lindo! Gracias. Este, ok, Andrea, poco a poco. Poco a poco, ve trabajando como paso por paso y trabajando la calma. Y ya, ya en el parque, entonces sí, ya, déjala libre y que ya se desfobre. Es normal que solo se fije en su pelota, no juega con otros perros. Gracias, sí, de nada. Este, sí, pues a lo mejor a ella le gusta muchísimo. Le gusta mucho la pelota. Está bien, no importa. Si no tiene problemas con otros perros, o sea, si los ignora, pues es como nosotros, ¿no? Todo el mundo nos va a caer bien o vamos a querer platicar o estar con todo el mundo, ¿no? Si los ignora... Ay, esta cachorra hoy anda revolucionada. Este, si los ignora y no les da miedo, no es reactiva, no nada, entonces pues ella que juegue tranquila, no pasa nada. Siempre y cuando puede estar como en el mismo espacio, no pasa nada. Rebeca, hola. Ok, entonces, van algunos tips. Lo ideal es trabajar con la correa, caminar con la correa relajada, ¿sí? Que sabes que hago como una curvita entre tú y tu perro. Y, hola. Andrea, ok, muy tenada. Nos platica. ¿Cómo te va? Bueno, no jalar o tensar la correa es importante. Si se jala es mejor pararse y esperar a que las cosas se relajen y volver a avanzar. Porque cuando le damos el jalón a la correa es como un estímulo para el perro. Sobre todo si es reactivo, si pasa un niño, un perro, una moto, otra vez lo que sea. Y nosotros luego, luego agarramos la correa, eso que te la enrollas y le das como el tirón, ponemos en alerta al perro. A lo mejor él va súper tranquilo o ya está viendo el estímulo que lo reactivé, pero todavía lo sabe como medio gestionar. Y si nosotros luego, luego le damos el tirón, entonces ya lo ponemos en alerta de, ah, ok, sí, hay peligro, algo pasa, ¿no? Entonces confíen en su perro. Relájense, confíen. Salvo que tengan un problema ya súper marcado, que entonces hay que llamar a un profesional, trabajarlo, etc. Confíen en su perro. Vean que él puede manejar las situaciones. No le den el jalón luego, luego. El, a ver, en lugar de jalarlo para marcar distancia, ¿no? Si es necesario, retírese del lugar o... Esos ahora me invaden. O sea, esta niña se cruza. Ustedes disculparán. Chiquita, ¿te haces para allá, por favor? ¿Te haces para allá, por favor? ¿Para allá? Gracias. Perdón, ¿eh? Entonces, este... Es mejor que, en lugar de jalarlo para irnos, ¿sí? Para alejarse del lugar. Mejor llámenlo, motívenlo, o sea, vayan con premios o con un juguete. Y que sea su perro quien decida alejarse, ¿sí? Que no sea a través del jalón de la correa. Y, entonces, sí, eso. Si no creen que puedan manejar bien la situación, mejor se retiran, Martín. Este, mejor se retiran. Y ya, entonces, van determinando qué es lo que le causa reactividad y trabajan en eso, ¿sí? Y algo muy importante, trabajen en sus propias emociones. Hay veces que ya creen que porque ladra muchísimo, o porque a lo mejor gruñe, o lo que sea, ya es reactivo, ya se va a pelear y algo va a pasar y así. Y a lo mejor no. A lo mejor es el lenguaje normal del perro, pero nosotros ya vamos nerviosos. Y la correa es una extensión de nosotros. Y por la correa pasa todas nuestras emociones. Entonces, si vamos nerviosos, si vamos estresados, si vamos con miedo, el perro lo siente. Y entonces se pone en la alerta de que algo vaya a pasar. Lo mejor que pueden hacer, Tinch, Dorg, Jerez, hola. Entonces, a ver, lo mejor que pueden hacer para acostumbrarlos a la correa, ya sea que estén iniciando, como los cachorros que me decían ahorita, o que ya sean adultos, es trabajar primero en casa. Yo siempre recomiendo eso. Incluso cualquier comando, cualquier cosa. Hola, Rosy, por acá, hola. Trabajar lo primero en casa, donde no hay estímulos, desde Argentina. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Bienvenida desde Argentina. ¡Padrísimo! Espera, no veo tu foto. ¿Eres chico o chica? Porque no veo. Y tu Tinch, Jerez, no sé si eres chico o chica, pero bienvenida desde Argentina. Muero por ir a Argentina, ¡qué padre! Algún día andaré por ahí. Este, ¿en qué estaba? Ah, en casa. Trabajen en casa. Aunque les parezca ridículo, ponerle la correa en casa, incluso les va a ayudar para no salir a la loca a la calle. Porque cuando le ponemos la correa, ya saben que van a salir, entonces ya empiezan a emocionarse muchísimo. Pero se pueden dar cuenta que cuando les ponemos la correa, no siempre salimos, entonces se van a ir calmando. Bueno, pónganles la correa un ratito cada día, jueguen en casa, agarren la correa y pasen por la sala de su casa, vayan premiando que vaya junto a ustedes, así. ¿Vale? Este es como el mejor tip que les puedo dar, yo creo. Y vean por qué, o sea, son como dos cosas. Trabajarlo en casa primero y ver por qué, determinar por qué les jala de la correa y trabajar sobre eso. El caminar tranquilo con la correa es algo, no es algo difícil, pero tienen que tener ustedes un buen vínculo con su perro. Tienen que trabajar bien al perro emocionalmente. Si tienen un perro tranquilo y que sus necesidades estén cubiertas, segurísimo que va a ir caminando tranquilo. Y bien socializado y manejar el auto, un buen autocontrol en casa y luego en la calle. O sea, es como, siempre llegó a lo mismo, ¿no? Mantener un perro equilibrado es un perro feliz y entonces va a tener, va a estar caminando también tranquilo. Por último, si tienen varios perros y todos les jala, trabajen con uno a la vez, ¿no? No vayan con todos ahí luchando porque luego, si normalmente vamos con dos o tres perros o más, este, tengo una alumna ahora en el curso que tiene ocho perritos, chihuahuas, todos, casi todos chihuahuas así súper bonitos. Este, pero imagínate, si sales con ocho perros, uno se pone nervioso, normalmente pone nervioso a todos. Entonces, si ese es su caso, vayan trabajando con un perro a la vez, salgan a pasear con un perro a la vez, determinen qué le pasa a un perro a la vez y luego ya poco a poco van a ir aumentando el número de perros en el paseo. ¿Listo? Ven aquí. Te digo que hoy andas, normalmente estaba dormida y hoy Frida dijo, no, hoy no quiero estar en paz. Ya, bonita. Ok, esos son los tips. Este, puede parecer muy corto, pero realmente es que tienen que ver por qué jala. Una vez determinando por qué jala, van a saber en qué trabajar, ¿sale? Ya hay muchos, varios artículos en el blog de perros reactivos, de autocontrol, así que les pueden ayudar. Este también lo voy a subir, pero bueno, eso es lo que tienen que determinar. Por qué jala y entonces trabajar sobre eso. ¿Sale? No sé si alguien más tenga alguna duda, creo que no me salté, no me salté ninguna. Hola, Frida. Sí, acá anda. Anda bien inquieta hoy. Y es que, bueno, la novedad en mi casa es que tenemos un área común, ¿no? Con un jardincito y hay mucho perrito. Y se ve desde la ventana que tengo aquí. Entonces, empiezan a bajar los perritos y se va viendo cómo los perros salen, se asoman a las ventanas y todos quieren ir. Ven. Entonces, seguramente ya empezaron a bajar y por eso ya anda inquieta, porque ya va a ser la hora de salida. Luca, ya llegaste y ya nos vamos. Ahorita lo ves cuando termine. Nadie tiene ningún otro... Qué buenos tips. Los vamos a aplicar. Ale, gracias. Ale, ¿cómo te va con tu perrita, la que tienes ahorita en casa? Este... ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Si no, nos vamos. Sebarón, Sebaroman. Bienvenido, hola. Ya estamos terminando, Seba. ¿Será Sebastián? ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, qué bueno, Ale. Me da mucho gusto. Por cierto, tengo unos aceites tuyos. Ay, nos comunicamos. Bueno. Chicos, pues si nadie tiene alguna otra duda, espero que les haya dado esto un poco de claridad en cuanto al manejo de correa. Acuérdense, todo es emocional. Emocional propia, ¿no? De las personas es muy difícil trabajar nuestras propias emociones, pero hay que aceptarlas, hay que trabajarlas porque se las pasamos al perro. Y emocional del perro, ¿ok? Entonces, vean qué le pasa y sobre eso trabajen. Ya saben que cualquier duda, comentario, lo que sea, pues aquí estoy. A él les agradezco que me ayuden a compartirlo. Y pues nada, el domingo pasado empezamos con el curso. Estoy muy contenta. Muchas gracias a los que están inscritos. Ya luego seguiré inscrito para el Hazlo a tu ritmo. Ya sin mi retroalimentación. Eso lo abriré unos meses más adelante. ¿Listo? Gracias. Ay, Jesús, ¿ve? Ya empezaron a bajar los perritos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Bye.